La naturaleza nos habla día con día y nos enseña muchas cosas. El secreto solamente es aprender a escuchar la naturaleza, aprender de sus secretos y conocerla, sobre todo conocerla, admirarla, conocerla. En videos anteriores ya hablamos de la catalasa y sus efectos benéficos en nuestro organismo. Mencionamos la gran cantidad de enzimas que tienen los calanchoes. La catalasa es una enzima que contiene los calanchoes. Hoy quiero hablar de otra enzima que es parte de los principios activos de estas plantas tan benditas como son los calanchoes. La proteasa o peptidasa es una enzima proteolítica, esto es, que actúa rompiendo los enlaces que unen los aminoácidos de las proteínas, facilitando su digestión. Las proteasas son consideradas un aditivo alimentario y se nombra como E.1.1.1.I. Se considera un potenciador del sabor, es un estabilizador y se utiliza en el tratamiento de las harinas. La proteasa contribuye a la digestión de las proteínas presentes en la dieta, especialmente en aquellas personas que tienen problemas para digerir las proteínas. Con ello se incrementa su absorción, la absorción de nutrientes que nos pueden aportar los aminoácidos, las proteínas y todas las vitaminas y minerales que absorbemos cuando digerimos. Lo que mejora nuestra digestión y que quien la consume, pues se ve grande beneficiado, una persona bien nutrida, no hay enfermedades. La proteasa tiene también acción fúngica de hongos, mata hongos, por lo que puede ser de gran utilidad en el tratamiento de la cándida. Recordemos esta epidemia que hay de cándida en todo el mundo. La proteasa se puede encontrar en la papaya, en la piña, en el kiwi y claro, en los calanchoes, estas plantas tan benditas. Sin embargo, no recomendamos el consumo de altas dosis de calanchoes. Aunque queramos tener una mejor digestión, no se recomienda altas dosis de calanchoes. Basta con poca cantidad. Recordemos que siempre hemos dicho, hemos recomendado, dosis menores a 20 gramos de calanchoes. También las proteasas ayudan a digerir la pared celular de los organismos nocivos y descomponen los desechos indeseados como son toxinas, detritos celulares y proteínas sin digerir. Lo cual va a ayudar al sistema inmunológico para tener una mejor actividad. Por lo tanto, las proteasas son de gran utilidad en los tratamientos oncológicos. Porque recordemos que ya vimos que con otros principios activos del calanchoes, como es el ácido ursólico, vamos a matar a las células al no proveerles alimento. Ya les invito a ver el video de ácido ursólico, que ya subimos hace algunos días. Entonces, si las células cancerígenas o cancerosas mueren, pues ocupamos algo que digiera esas células cancerígenas muertas para poder aprovechar esos nutrientes. Ahora nos vamos a comer esas células, vamos a digerirlas. Y las proteasas nos van a ayudar grandemente en esta acción. Por eso los calanchoes son tan completos, tan benditos. A medida que más investigamos, a medida que más descubrimos sobre los calanchoes, a medida que más desmenuzamos parte por parte todos estos principios activos, nos damos cuenta de la grandeza de los calanchoes. No solamente crecen rápido, no solamente se reproducen rápido. Ahora están por todo el mundo. Y los invito a la red de ayuda calanchoes. Es una red desinteresada, una red que está ayudando a que cada vez, en cada país, puedas tener acceso a los calanchoes. Hay mucha gente en tu país que ya tiene calanchoes y que te puede proporcionar estas plantas. Entonces, te invitamos a la red de ayuda calanchoes, donde se van a poder intercambiar estas plantas y algunos productos. Hay gente que ya tiene productos de calanchoes en sus países. Aquí, lamentablemente, bueno, yo estoy en México. Lamentablemente, pues no podemos mandar plantas a otros países, no podemos mandar productos a otros países. Entonces, resulta que a veces es más caro el producto. Le voy a poner un ejemplo. Mandar un producto de aquí de México a Chile o a Argentina, sale, no sé, 40 veces su valor de lo que vale el producto. Solo mandarlo. Entonces, nada más es un negocio para las compañías que envían los productos. Entonces, se vuelve un negocio. Bueno, los invito a la red de ayuda calanchoes. Yo soy Ramón Gallardo. Me conocen como Don Calanchoe. Y mi invitación de cada video. Busquemos motivos para ser felices. Venimos esta vida a ser felices. Busquemos motivos para ser felices. Reciban mil y un bendiciones. Gracias.